Chicos, aquí está mi zorro, barra baja, IT, en mayúscula, en YouTube. A ver si lo volteamos ahora sale corriendo el Cristo, claro. El Cristo, el Cristo. Oye, zorro, men. A ver, es que es un muy escapista esto, esto. Claro, el zorro es lo normal, corriendo para uno o para otro, aquí encerrado en una mura ya de 5 metros que no puede saltar por el mismo, claro, claro. Pues no, lo que venía es a ver si un hombre... ¿Puedes acercar? Muy bien, zorro, ya está. Zorro, ya estás. Zorro y té. Muy bien, zorro, muy bien. Ahí está Vicente, el de la mente, Vicente, el hijo de Picasso y Donald, que Donald murió. Me gusta mi pedazo. Mi pedazo camello. ¡Uy, no, 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 no! Muy bien, camello. Camerucho, ya he dado mucho, ¿vale? Mamá Gatti, mamá Gatti, está aquí. Este gato se quiere ir a la verga. ¡Siéntate, sit! Ahora mismo, sit, gato. Gato, sit. Gato, si quieres sentarte, pero no sabes. Sit, gato, sit, sit. Muy bien, gato. El otro de aquí El frío, el cuatrillo Vicente, no, este es Picasso Huesitos, como ya sabéis Me faltaba alguien más Ah, no sé, bueno Roberto Poños Blandos, que lo he dejado aquí fuera Bueno, y eso es todo Uy, es que claro Bueno, mañana me voy a poner aquí Porque claro, si me pongo aquí Luego apaz, como supervivencia, me caigo Y plum, pierdo mis cosas Y la vida sigue Me pondré en esta altura, en este tejado ya Ganador de mil costados Ganador de mil batallas Cazador que no mira